Los tatuajes corporales, cuando se realizan en lugares establecidos y se siguen las medidas de higiene posteriores no ocasionan daño alguno. ¿Qué es el tatuaje que puede dañar la salud? Porcelana, el método para fijarlos en las piezas dentales es lo que puede causar un daño a la salud para fijarlos cuando se trata de Una corona de porcelana, se tiene que limar el diente, método sumamente agresivo, pues genera dolor, sensibilidad extrema y molestias insoportables. Otras de las modas que ponen en peligro la salud bucal es usar adornos de oro en las piezas dentales, pues estos pueden causar inflamación y problemas para la limpieza diaria, favoreciendo a la aparición de placa dentobacteriana y caries. Los dientes sanos están limpios y no tienen caries. Las encías sanas son rosadas y firmes para mantener los dientes y encías sanos, siga estos pasos, use el hilo dental al menos una vez al día. Es mejor hacerlo antes de cepillarse los dientes. El hilo dental remueve la placa que se encuentra entre sus dientes y sobre las encías. Cepíllese los dientes dos veces al día con un cepillo de dientes con cerdas suaves. Cepíllese dos minutos en cada ocasión, utilice pasta dental, dentífico, que contenga fluoruro, el fluoruro ayuda a fortalecer el esmalte de los dientes y a prevenir la caries. Cambie su cepillo de dientes cada tres o cuatro meses, o antes de ser necesario. Un cepillo desgastado no es tan efectivo para limpiar sus dientes. Consuma una dieta saludable, es menos probable que padezca de enfermedad de las encías y come alimentos saludables. Evite los dulces y las bebidas endulzadas. Comer y beber muchas cosas dulces incrementa su riesgo de presentar caries dentales, si decide comer o beber cosas dulces, cepíllese los dientes poco después, no fume. Los fumadores tienen más problemas de dientes y encías que los no fumadores. Mantenga las prótesis dentales, retenedores y otros aparatos limpios, esto incluye cepillarlos regularmente, también es posible que deba remojarlos en una solución limpiadora. En esta nota, cuidado dental higiene bucal tatuajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!